Aunque a todas nos encanta la historia de amor entre Francisco José y Sisi, la realidad es que su matrimonio no fue tan romántico como podríamos pensar. Sisi, cansada y desilusionada de la rigidez de la corte en Viena, se fue alejando de sus hijos y de su marido. El emperador Francisco José, por supuesto, no se quedó sentado esperando a que su mujer se sintiera mejor y regresara a su lado. Así que en este video te voy a contar las dos amantes más importantes que tuvo el esposo de Sisi. Las amantes de Francisco José. Las historias de Jazmín. Al emperador Francisco José le gustaba madrugar y cada mañana disfrutaba de dar un paseo en los jardines de su palacio en Schönbrunn. Fue en una de esas mañanas cuando vio por primera vez a Anna Nachowski, una bella joven de solo 15 años de edad. En ese entonces el emperador ya tenía 45 años. Anna apenas tenía unos meses que se había casado, por imposición de su madre, con Johann Hoyt-Duck. Él trabajaba en una fábrica de seda. Le gustaba beber demasiado y no le importaba mucho su joven esposa. Anna escribió un diario personal que fue revelado al público apenas hace unos años. Gracias a esto, hoy podemos enterarnos de la relación de 14 años que mantuvo con el emperador Francisco José, mientras él estaba casado con Sisi. Anna escribió que el 24 de junio de 1875 había sido el día más feliz de su vida, pues había conocido al emperador de Austria mientras paseaba por los jardines de Schönbrunn. Él vestía un uniforme de general y se detuvo a hablar con ella. Un par de días después se volvió a encontrar con el emperador, a quien por supuesto no le importaba la diferencia de edades. Se acercó a Anna y le pidió un beso. Anna, por supuesto, no pudo negarse. Ese sería el comienzo de una relación extramarital que duraría 14 años. Francisco José llevaba 20 años casado con Sisi. Debido a algunos problemas de salud, Sisi pasó mucho tiempo fuera de Viena. Aunque para ser sinceros, la realidad es que Sisi nunca pudo adaptarse a todas las reglas absurdas que le imponían en la corte. Después de dar a luz a su cuarto hijo, Sisi no volvió a tener intimidad con su marido, a pesar de que él amaba y deseaba como el primer día. Para Francisco José era normal satisfacer sus necesidades de hombre. El tener amantes era algo permitido, pero tenía que hacerlo de manera discreta. Por eso, cuando el emperador conoció a Anna, no tuvo ningún remordimiento en convertirla en su amante. Anna tenía solo 15 años cuando conoció al emperador. Tuvieron que pasar tres años para tener su primera relación íntima. En ese momento, Anna se convirtió en la amante oficial del emperador. Como las cosas no iban bien entre Anna y su primer esposo, debido al alcoholismo de él, se divorciaron y sorprendentemente, Anna se casó al poco tiempo con Franz Nachowski, un funcionario de los ferrocarriles austrohúngaro. Claro que antes Anna tuvo que pedir la autorización del emperador para poder casarse. Francisco le da dinero a Anna para que se compre una villa cercana a Schönbrunn. En esta villa existe una puerta secreta por donde entra y sale el emperador sin ser visto. Anna se ha enamorado profundamente del emperador y en una ocasión se atreve a preguntarle si él la ama, pero él se queda en silencio y le responde que no puede contestarle. Luego le dice, no puedo amarte. Pues aunque Francisco José estaba con ella, seguía muy enamorado de su esposa Sisi. Rara vez la emperatriz Sisi se aparecía por el palacio de Schönbrunn. Cuando lo hacía, Anna tenía que quedarse escondida en su casa. El emperador no deseaba que las mujeres fueran a tener un encuentro inesperado, pues a ambas les gustaba caminar por los jardines del palacio. Después de algunos años, el emperador comenzó a aburrirse de Anna. Ella sabe que el final de su relación se acerca, pues Francisco José ya no la visita tanto como antes. Según el emperador, todo se debe a que ya está envejeciendo. Pero Anna se enteró que Francisco José ya tiene una nueva amante. Es la actriz Catarina Schradt. Tiene 25 años menos que Francisco. Lo más sorprendente de esta nueva relación es que al parecer fue Sisi la que provocó esta relación. Anna se sentía devastada, sentía que su mundo se derrumbaba. No pudo evitar y comienza a espiar al emperador. Le duele tanto cuando lo ve pasear del brazo de Catarina. Como la emperatriz Sisi ha aprobado esta relación, Francisco José no tiene que ocultarse. A Anna no le permiten nunca más volver a ver al emperador Francisco José. Le mandan un mensaje de Hofburg para que acuda a una reunión oficial donde le entregan 200 mil florines como recompensa por el tiempo que pasó con el emperador y también la hacen firmar un papel donde le prohíben hablar de la relación que tuvo con Francisco. La historia no termina ahí porque al parecer Anna tuvo una hija del emperador a la que irónicamente llamó Elena. El parecido entre ella y Francisco José es evidente. Antes de morir, Anna le entrega a su hija Elena su diario personal y es hasta la muerte de Elena cuando se libera el diario y comienza a ser publicado. Catarina Schradt y Francisco José. En 1873 el emperador Francisco José de Austria y su esposa la emperatriz Sisi acudieron a ver la obra de teatro La Fierecilla Domada, donde la actriz principal era Catarina Schradt, la mujer que se convertiría en la amante del emperador con el permiso de su esposa Sisi, que se sentía culpable por no darle a su esposo ni el tiempo ni el amor que él se merecía. Pasaron 10 años y Catarina ya era una actriz consolidada, cuando fue presentada al emperador Francisco José y a su esposa, que habían acudido nuevamente a ver una obra de teatro donde ella actuaba. Al ver la química que había surgido entre su esposo y Catarina, Sisi se encargó de organizar más encuentros entre la pareja. Sisi sentía muchos remordimientos de no ser la esposa que Francisco José deseaba. Se sentía culpable por pasar largas temporadas de viaje solo para estar alejada de la corte vienesa que la abrumaba. Así que pensó que un amante sería la solución perfecta para que su esposo no estuviera tan solo. Poco a poco comenzó una relación entre el emperador y la actriz. Francisco José pagó todas las deudas que Catarina tenía, le regaló joyas preciosas y muy valiosas. Incluso le regaló una mansión cerca del palacio de Schönbrunn. Catarina era una mujer muy divertida e ingeniosa que hacía reír mucho al emperador y a pesar de la diferencia de edades, la relación entre ellos se hizo cada vez más estrecha. Aunque vivían en lugares diferentes, él pasaba a la casa de ella cada mañana para desayunar juntos y después daban un paseo. Nunca nadie pudo comprobar esta relación pues ellos fueron muy discretos. Incluso algunas veces se llegaron a reunir los tres, el emperador Francisco José, su esposa Sisi y Catarina, supuestamente para tomar el té y acallar los rumores. Incluso se rumoró que a la muerte de la emperatriz Sisi, ellos se casaron en secreto solo ante los ojos de Dios, pues las leyes del hombre nunca permitirían esta unión. Nunca sabremos si realmente entre Francisco José y Catarina existió una relación amorosa, pero lo que sí sabemos es que ella fue un gran apoyo para él tras la muerte de su esposa, de su hijo Rodolfo y las tragedias que azotaron a su familia. Su relación duró tres décadas. Cuando el emperador Francisco José murió, se le permitió a Catarina despedirse del cuerpo de su amado. Catarina siguió visitando la tumba del emperador hasta los últimos días de su vida. Queridos amigos y amigas, espero que les haya gustado el video. Estas solo fueron dos de las amantes más importantes que tuvo el emperador Francisco José, aunque se sabe que durante toda su vida tuvo muchísimas amantes más. Por favor, si tienen algún comentario, escríbanmelo. Me gustaría saber qué opinan al respecto de este video y también si tienen alguna sugerencia sobre otro video, pues háganmelo saber y con muchísimo gusto trataremos de hacérselo. Nos vemos. Adiós.